Hola, qué tal, excelente mañana de miércoles, como siempre saludándolos con muchísimo gusto y por supuesto, claro que sí, con toda la información del pronóstico del tiempo, vamos a ver cómo amanecimos aquí en nuestro ello puerto de Tampico, Madero y de Altamira, con una temperatura muy agradable, sus días estarán un poco cálidos, se van a presentar el día de hoy y los próximos días y bueno, la máxima para el día de hoy está registrando hasta 21 grados centígrados, pero vámonos de lleno con toda la información actual aquí en el puerto de Tampico, Madero y Altamira. También la temperatura actual de 21 grados centígrados, el punto de rocío amanece con 18 grados centígrados y la humedad relativa con un 85%, la presión atmosférica 1020 milivales, recordándoles que la presión atmosférica normalmente en esa parte de la República Mexicana son los 1012 a 1013 para que tomen sus debidas precauciones, recuerde si usted llega a padecer algún síntoma como vómito, náuseas, mareo, dolor de oídos, zumbido de oídos, dolor de pecho, dolor de cabeza, acuda a un médico, recuerde no automedicarse, el viento actualmente del sureste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad con 3.2 kilómetros, vamos a ver cómo está, cómo amanece el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, aquí en la frontera norte del estado, amanece con una temperatura muy agradable, un poco más, más, más abajo que nosotros, aquí en la zona sur de Tamaulipas, amanece con 19 grados centígrados, al igual que la ciudad de Reynos, amanecen con temperaturas un poco más frescas, pero bueno, esperando para el día de hoy también de igual manera el incremento de temperatura, amanecen con un cielo parcialmente nublado, para Matamoros amanece 20 grados centígrados y aquí en la capital del estado, 19 grados centígrados, Soto de la Marina actualmente amanece con 20 grados centígrados y aquí en Tampico Madero y Altamira, amanecemos con una mañana mucho, muy agradable, tenemos, no se descarta las posibles lluvias aisladas en esta parte del territorio mexicano, amaneciendo con 21 grados, esperando la máxima para el día de hoy hasta llegar a los 26 grados centígrados. Acompáñenme de ver la siguiente imagen para este pronóstico para los próximos cuatro días de la semana, el día de hoy miércoles tendremos un cielo parcialmente nublado, como les comenté hace un momento, la máxima que se registrará de los 26 grados centígrados, por la mañana tuvimos la temperatura de 20 grados centígrados, el día de mañana jueves un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de 26 y la mínima que será de 20 grados centígrados, el día de mañana jueves será similar a lo que se va a estar presentando el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas, vamos a ver el fin de semana, ya el viernes tendremos un cielo de igual manera parcialmente nublado, con la máxima que se va a registrar de los 27 grados centígrados, con la mínima de 21, vamos a tener días muy agradables para que lo vaya disfrutando, el día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, con la máxima de 28 y la mínima de 22 grados centígrados, el día sábado será el día más caluroso de la semana aquí en la República Mexicana, aquí en Tampico Madero y Alta, mira, el día de viernes tendremos un 30% de probabilidad de lluvia hasta ahorita, pero bueno, en un momento más, continuamos y regresamos para terminar con toda la información del pronóstico del tiempo, recuerde que la presión homoférica está muy alta con 1020 milibares, recordando presión homoférica normalmente aquí en la zona sur de Tamaulipas, son 1012 a 1013 para que tome sus debidas precauciones, en un momento más completamos toda la información del pronóstico del tiempo, esto es Noticieros Canal 26, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo, condiciones actuales aquí en el puerto de Tampico Madero y de Alta, mira, temperatura actual de 22 grados centígrados, tenemos una mañana muy agradable para el día de hoy, esperando la temperatura máxima hasta llegar a los 26 grados centígrados, la presión homoférica ahorita amanece a esta hora de la mañana, 1021 milibares, recordándoles que la presión homoférica en esta parte de la República Mexicana son los 1012 a 1013, para que tome sus debidas precauciones que está algo elevada. Vamos a ver qué está pasando aquí en el territorio mexicano, tenemos el ingreso de humedad proveniendo del Océano Pacífico, esto se debe a un río atmosférico que está generando mucha humedad en esta parte de la República Mexicana, así como está interaccionando con un nuevo sistema frontal número 44 de la temporada y con un vórtice de núcleo frío, eso es para la parte del noroeste de la República Mexicana. Acompáñenme a ver la siguiente imagen interpretada para ver más detalladamente lo que está pasando aquí en la República Mexicana, el frente frío número 44 de la temporada está afectando el noroeste de la península, la península de Baja California, afectando así Baja California, Baja California Sur y parte de Sonora ahorita por la mañana, tendremos vientos fuertes, lluvias en esta parte de la República Mexicana, el frente frío, el nuevo sistema frontal interaccionará con un núcleo frío, se extenderá sobre el noroeste, interaccionará con una abundante entrada, como les estoy comentando, de humedad proveniendo del Océano Pacífico, generando mucha humedad para el día de hoy, ocasionando lluvias puntuales a muy fuertes para el día de hoy con descargas eléctricas, eso va a ser en Baja California, Baja California Sur y en Sonora, así como interaccionará con chubascos para el día de hoy en Chihuahua y rachas de vientos fuertes, se van a presentar en el noroeste y en el norte de la República Mexicana, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, mantendrá un ambiente cálido sobre el centro y el oriente de la República Mexicana, así como también en el sureste, incluyendo a la península de Yucatán, condiciones muy estables para el día de hoy, así como tendrán un ambiente muy caluroso por estas horas de la mañana, y también así en el occidente y en el sur de México se estarán presentando estas condiciones para el día de hoy. Vamos a ver qué está pasando aquí en el Golfo de México, cómo amanecimos, tendremos un cielo para el día de hoy parcialmente nublado durante el día, por la tarde tenemos el incremento de humedad proveniendo aquí en el Océano Pacífico, en el Golfo de México, y bueno, se registran lluvias aisladas aquí en la región, tendremos lluvias fuertes, esto se va a presentar en las costas de la península de Yucatán, tendremos un ambiente cálido a caluroso para el día de hoy, vientos del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora, con bancos de niebla para el día de hoy en zonas montañosas de la región, tendremos rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, esto se está presentando en el litoral de Tamaulipas, esto va a afectar aquí en nuestro bello puerto de Tampico Madero y de Altamira, rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora para el día de hoy. Acompáñenme a ver la siguiente imagen para el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana, el día de hoy miércoles tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 26 y la mínima de 20, el día de mañana jueves tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima de 26 y la mínima que será de 20 grados centígrados, el día de mañana jueves será similar a lo que se va a estar presentando el día de hoy aquí en esa parte de la República Mexicana, condiciones similares a mañanas muy agradables y estaba el incremento de temperatura en el transcurso de mediodía. Para el día viernes tendremos un 30% de probabilidad de lluvias débiles para ese día, con la máxima que se va a presentar de 27 grados centígrados y la mínima de 21. Posteriormente el día sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, el día sábado va a ser el día más caluroso de la semana con la temperatura máxima de 28 y la mínima de 27. Y bueno ese es el pronóstico, un avance de lo que pasará en esos próximos cuatro días de la semana, ya se viene el fin de semana para que vayan contemplando toda esa información, el día sábado si usted tiene una actividad al aire libre será muy agradable y caluroso. Vamos a ver a qué hora es que despedimos la luz del día de hoy. El día de hoy miércoles tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 39 minutos, el día de mañana jueves tendremos el orto a las 6 de la mañana con 42 minutos y el ocaso a las 6 de la tarde con 39 minutos. Y bueno esa es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo, temperatura actual aquí en el puerto de Tampico, Madero y de alta, mira de 22 grados centígrados, presión atmosférica 1,021 milivales, recordándoles que la presión atmosférica en esta parte de la República Mexicana son los 1,012 a 1,013 para que tomen sus debidas precauciones. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, mareo, no dude en acudir con un médico. Recuerde seguirnos en redes sociales como noticieroscanal26 y arroba sesim morales. Por mi parte ha sido todo en esta parte del pronóstico del tiempo, lo vemos en la edición vespertina para continuar con más información. Esto es Noticieros Cana 26, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo, temperatura actual aquí en Tampico, Madero y de alta, mira de 26 grados, el día de hoy es la temperatura que se va a llegar máxima con sensaciones térmicas de 28 grados centígrados. La presión atmosférica actualmente con 1,021 milibus para esta parte de la República Mexicana. Tendremos el río atmosférico que les estoy comentando que también va a afectar a Sonora. Ahorita actualmente se encuentra afectando a Baja California y a Baja California Sur. Tendremos rachas de vientos fuertes en el noroeste y en el norte para el día de hoy. Pero vamos a ver la siguiente imagen interpretada que nos tiene más desarrollado. El frente frío número 44 de la temporada está actualmente en Baja California, generando lluvias, fuertes vientos, el ingreso de humedad, así como también está afectando ahorita a Chihuahua y en esta parte de Sinaloa y en Baja California Sur tenemos vientos muy fuertes. Con la entrada de humedad que se llega del océano Pacífico, generada como les comento por el río atmosférico, ocasionarán lluvias de puntuales a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en Baja California, Baja California Sur y en Sonora. Así como intervalos de chubascos para el día de hoy en Chihuahua, rachas de viento fuerte como les comento en el norte de la República Mexicana, así como también en el norte. Un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente cálido para el día de hoy sobre el centro, el oriente y el sureste de la República Mexicana, incluyendo así la península de Yucatán. Así como también un ambiente muy caluroso para el día de hoy en zonas del occidente y en el sureste del territorio mexicano. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen que se nos está presentando aquí en México. Aquí en el Golfo de México podemos ver un cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde tenemos el incremento de nubosidad, que se registrarán lluvias aisladas en la región. Un ambiente calido a caluroso, esto va a ser en las costas de la región. Tendremos bancos de nieblas en zonas montañosas, eso será por la mañana. Vientos del sur al sureste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora. Eso va a ser aquí en las costas del litoral de Tamaulipas. Vamos a ver el pronóstico para esos próximos cuatro días de la semana, si usted tiene algún plan. Vamos a ver qué se nos va a presentar en estos días. El día de mañana jueves tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima, similar a lo que se va a presentar el día de hoy, la máxima para el día de mañana de 26 grados centígrados y la mínima que será de 20 grados. El día viernes ya el fin de semana un cielo parcialmente nublado como máxima de 27, mínima de 20. El día viernes tenemos probabilidad de chubascos aislados en esta parte de la República Mexicana con un 30% de probabilidad hasta ahorita. El día sábado será el día más caluroso de la mañana con una temperatura máxima de 28 y la mínima que se está registrando por la mañana de 22 grados centígrados. Tenemos un cielo parcialmente nublado, pero al mediodía tendremos un cielo mayormente soleado. El día domingo tenemos un cielo parcialmente nublado con la máxima registrándose de 28 grados centígrados. Sensaciones para el día sábado y domingo térmicas de 30 grados y la mínima que será similar al día sábado de 23 grados centígrados. Tenemos un ambiente muy, muy, muy agradable para estos próximos días. Si usted tiene algún plan al aire libre, viene muy buen clima para el fin de semana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué hora es que despedimos a luz del día de hoy. El día de hoy miércoles tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 39 minutos. El día de mañana jueves tendremos el orto a las 6 de la mañana con 42 minutos. El ocaso lo tendremos a las 6 de la tarde con 39 minutos. Y bueno, el día de hoy tenemos la presión hemoférica actualmente con 1.021 milibares. Si usted llega a padecer algún síntoma de vómito, náuseas, mareo, dolor de oídos, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico. Recuerda ahora automedicar. Sí, bueno, por mi parte ha sido todo. Nos vemos el día de mañana para traerles más información del pronóstico del tiempo. No me voy sin agradecer mi vestuario el día de hoy a Paseo Vertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, donde puedes encontrar descuentos hasta de un 50% de descuento. No olvides visitar Paseo Vertiche. No olvides seguirnos en redes sociales como arrobas y noticieros canal 26. Regresamos. Apurado. Paseo Vertiche. Paseo Vertiche.